Música 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 A brindar el salón de arriba, 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 para abrir el truco. Música Ya se lanzó la banda A ver, quiero ver que aplauda la banda Arriba ese pincho mismo Arriba, 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 arriba Los que no brinquen son reggaetoneros Yo voy a quererte Siempre hasta el final Pero por cualquier cosa que pudiera pasar Te debes de asegurar Acá sea un mundo de mí Acá sea un mundo de mí Acá sea un mundo de vida De los reyes Acá sea un mundo de mí 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 Hoy estoy más raro y yo En少ino un Black Que te Está No, 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 no. No, 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 no.